La casa de José Arcadio Buendía. Al principio, José Arcadio Buendía era una especie de patriarca juvenil que daba instrucciones para la siembra y consejos para la crianza de niños y animales, y colaboraba con todos aún en el trabajo físico. Para la buena marcha de la comunidad, puesto que su casa fue desde el primer momento la mejor de la aldea, las otras fueron arregladas a su imagen y semejanza. Tenía una salita amplia y bien iluminada, un comedor en forma de terraza con flores de colores alegres, dos dormitorios, un patio con un castaño gigantesco, un huerto bien plantado y un corral donde viven en comunidad pacífica los chivos, los cerdos y las gallinas. Los únicos animales prohibidos no sólo en la casa sino en todo el poblado eran los gallos de pelea. La laboricidad de Úrsula andaba a la par con la de su marido, activa, menuda, severa, aquella mujer de nervios inquebrantables, a quien en ningún momento de su vida se le oyó cantar. Parecía estar en todas partes desde el amanecer hasta muy entrada la noche, siempre perseguida por el suave susurro de sus pollerines de olán. Gracias a ella los pisos de tierra golpeada, los muros de barra sin escalar, los rústicos muebles de madera construidos por ella misma estaban siempre limpios, y los viejos horcones donde se guardaba la ropa. Exhalaba un tibio olor de albahaca. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podían llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna cosa recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces, por sus 300 habitantes, era en verdad una aldea feliz donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto desde los tiempos de la fundación. José Arcadio Buendía construyó trampas y jaulas, en poco tiempo llenó de turpiales, canarios y azulejos y petirrojos, no solo la propia casa sino todas las de las aldeas. El concierto de tantos pájaros distintos llegó a ser tan aturdidor que Úrsula se tapó los oídos con cera de abejas para no perder el sentido de la realidad. La primera vez que llegó la tribu de Melquiades vendiendo bolas de vidrio para el dolor de cabeza. Todo el mundo se sorprendió de que hubieran podido encontrar aquella aldea perdida en el sopor de la ciénega y los gitanos confesaron que se habían orientado por el canto de los pájaros. Gabriel García Márquez